Vamos a hacer un foro para crear la Ley Estatal de Protección a las Personas con Espectro Autista. Es un evento bien importante porque, si bien es cierto, se acaba de aprobar la Ley General a nivel nacional que fue impulsada por la diputada Paloma Villaseñor, en el Estado no contamos con esta ley. La intención es involucrar a todas las personas que de alguna manera tienen relación con el tema. Hemos platicado con algunas organizaciones civiles que van a participar, con algunos investigadores, con funcionarios de gobierno que tienen relación en este tema como es educación y salud. Todo el mundo sabe que el gran problema que existe en materia de infraestructura en todo el país no es propio del Estado, sobre todo en las escuelas donde asisten niños con espectro autista, pues los maestros no están capacitados, no tenemos ni tampoco la infraestructura en hospitales para tener un diagnóstico sobre los niños que presentan este fenómeno. Y en este sentido yo creo que es importante escuchar todas las voces, tanto de los padres de familia, tanto de las personas, de los médicos, trabajadores sociales, de las personas que trabajan en el medio educativo, para crear una ley que realmente les sirva y que pudiera en un momento dado ser el inicio para poder bajar recursos incluso a nivel internacional.